¡Hola! ¡Bellezas tropicales de verano! ¡Hola! ¡Bellezas tropicales de verano! ¡Hey, bellezas! ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en Sprungi. En el video anterior hicimos a Pau y Sana, pero esta vez... ¡Vamos a ser a Pau malvada! Así que sin más, ¡vamos a comenzar! Primero necesitamos un personaje de base. Y como ya sabrán, escogimos a este. Porque tenía los audífonos. Pero no queremos que se parezca a este. Quiero hacer algo totalmente diferente. Y es que esta vez se me ocurrió que podemos hacer una Pau dañada. Como cuando ves un televisor y se daña la transmisión. Va a ser glitchada. ¡Pau.exe se viene a continuación! Lo primero que necesito es cambiar este color. De hecho, creo que sería más fácil borrarlo todo y copiar esta imagen. En base a esta imagen, podemos crear la Pau.exe. Vamos a colocar el relleno del ojo rojo. Así. ¡Perfecto! Lo otro que haría es que sea un poco más blanca para que se vea pálida. Así. Tiene que verse más pálida porque es la versión tétrica. Y el pelo debería estar desordenado. Vamos a hacerle distintos mechones de cabello que vayan a todos lados. Luego lo ordenamos para que quede al fondo. Pero básicamente va a ser una Pau con un cabello muy desordenado. Así. ¡Perfecto! La idea es que se vea muy desaliñada para que se sienta que está dañada o que le pasa algo. Pau cuando no duerme en 20 días. Esto es literalmente eso. Vamos a hacerle un mechón por aquí. Vamos a hacerle otro por acá. Hay que hacerle mucho para que se logre entender qué es el cabello. Aquí hay que hacerle otro. Luego ordenamos la posición. Mientras, lo dejamos así. ¡Pau medusa! Vamos a poner otro por aquí. Así. Lo tengo. Y uno más por acá. Ahora, otra cosa importante. La P. La P. Vamos a hacerla invertida. Porque esta Pau es otra. Y la vamos a hacer también de rojo. Y la boca. Lo tengo. Ahora, con esto vamos a hacerle la boca así. Y ahí tendríamos la boca maquiavélica. Podemos agrandarle un poco más para que se entienda. Así. Con un pincel muy pequeñito vamos a pintar de negro la boca. Y luego vamos a hacer los dientes de blanco. Así. Se ve muy maquiavélica. Da miedo. Esta va a ser Pau la loca. Perfecto. ¿Cómo se va viendo de atrás? ¿Qué es eso, amigo? ¿Le podemos hacer un brillo en el ojo? Por lo menos para que se vea malvada pero tierna. Habría que probarlo. ¡Oh, no! ¿Se acuerdan cuando les dije que quiero hacerle que sea una falla? La idea es que cuando pasen las otras escenas. La cabeza se vaya moviendo un poco. La mano también. La pierna se vaya como deformando. Pero no sé si los ojos estén bien. Ahora, lo otro es invertir los colores. Es decir. Que pongamos de negro el fondo. Y roja la pupila. ¡Uy! ¿Qué es eso? Dejemos un ojo normal y un ojo rojo. ¡Ah! Con un ojo normal y un ojo rojo se ve bien. ¡Ah! Pero también ¿saben qué podemos hacer? Podemos agarrar un círculo. Que no tenga cortorno. Que sea blanco. Y le hacemos... Unos agujeritos. ¡Así! Mejor dejémoslo así. Un ojo blanco y un ojo rojo. Porque el otro puede verse muy recargado. Y aparte tengo que moverla. Ahora necesitamos muchos cuadrados. Porque tenemos que hacer el efecto lichado. O sea, el efecto donde se ve que está todo dañado. Para ello necesito el cuadrado. Vamos a hacerlo sin fondo. Y ponerle varios colores. Vamos a empezar primero con un verde. Vamos a hacer la falla del sistema. Porque esta pavo es una falla del sistema. Vamos a poner un cuadradito por acá. Uno por aquí. Otro por acá. Se va entendiendo, ¿no? Este lo voy a hacer como un cubito. Que vaya aquí. Perfecto. Primero vamos a hacer varios verdes. Uy, hacer esto en los demás personajes va a ser un poco complicado. Estamos bien con la falla verde. Ahora necesitamos una que sea... No, rosada. ¿No un poco rosada? Ponemos una por aquí. Ponemos una por acá. Voy a acercarme un poco. Porque no quiero que algunas se vean muy cuadradas todas. Tienen que verse... Un poco cuadrado. Así. Porque son fallas en el sistema. Vamos a hacer otro que sea de color azul. Vamos a aclarar la trama. Listo. Y vamos a buscar el color... Azul. ¿Qué le pasó a la pobre Pau? Está toda deforme. Ahora que lo pienso, creo que no voy a poner el gris. Mejor dejemos solo la de color. Porque la del gris no se nota. Oigan. ¿Y si le pongo un ojo blanco completamente? No lo había pensado. Pero a ver. Solo voy a probar. Si no me gusta... Uy no, se ve rara. A no ser... Que le dejemos sus dos ojos blancos. Ah, se ve mejor. Creo que así funcionaría. Esta sería la Pau... Nivel 1. Acuérdense que se va a ir moviendo. La primera va a tener el cuerpo así. La segunda. Que sería esta versión. Tiene que tener la boca un poco más abierta. Ay, esa es la Pau bonita. Esa es la Pau que le entró el chamuco. Todavía queda mucho trabajo que hacer. Voy a sacar todas las bocas. Para saber qué boca toca en cada una de ellas. Y así cuando me toque hacer el dibujo de nuevo. Pueda modificarlas. Pero primero esto. Vamos a copiar a esta. ¡Wow! Miren la cantidad de dibujos. Voy... A borrar este. Y tenemos que hacer lo mismo. Con la boca un poquito abierta. Pegar. Y recuerden que la boca aquí tiene que ir abierta. Esta es la primera referencia. Porque hay otras. Así. Y lo otro que vamos a hacer es que... Recuerden que en cada toma vamos a hacer... Que cambie la cara. A esto me refería cuando se los decía. Tenemos que hacer que se glitchee. Para que se pueda entender. Tenemos que agarrar la cara completa. Y ahora vamos a agarrar todo lo que sea la falla. Del cabello de arriba. Porque solo vamos a mover la zona de arriba. Lo tengo. Y... ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girarlo! Pero falta... Agarrar un poco de negro. Para arreglar las partes que quedaron... Mostrándose. Porque como se está moviendo... Hoy hay partes que se descubren. Porque son zonas que no se estaban mostrando antes. Ya que bajó la cabeza un poco. Así. Perfecto. Y los dientes también hay que arreglarlos. Yo borraría esto. Yo borraría esto. Borraría este. Y... Pintaría. Con blanco. Vamos a pintar estallito. Estallito. Lo tengo. Y vamos a poner un poco de negro. Porque estoy dando otro agujerito por aquí. Perfecto. Perfecto. Miren eso. Ya podemos tener una idea. Porque... ¡Ay no! ¿Qué le pasó aquí? Tiene una raya negra. Miren. Así sería la parte inicial. Y así sería moviendo la cabeza. Yo copiaría esta de nuevo. A ver. Esta boca es normal. ¿Saben qué haría? Copiaría esta de nuevo. La principal. ¿Saben por qué? Porque en esta boca. En esta escena. Vamos a volver al centro. La cabeza tiene que volver al centro. Para ahora irse al otro lado. ¿Lo ven? Bien. Primero chequemos la boca. La boca es muy importante. Así la tenemos. ¡Ay no! ¿Qué hice? Bien. Esta la volvemos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto. Cabeza del lado. Cabeza del frente. Y ahora toca cabeza del otro lado. Solo quien está. La boca. Va a estar así. Cerrada. Porque es nuestro referente. Tengo la sombra. Y vamos a agarrar estos. Errores. Y ahora sí. Vamos a girarlo. Tenemos que arreglar algunas cositas que se echaron a perder. Por el movimiento. Pero está mejor de lo que pensé. Aunque este pelo se desapareció. Esto tiene que girarse. Tiene que ir así. El pelo tiene vida propia. El pelo es más insano que yo por lo que veo. Listo. Y. Voy a hacer como una especie de rulito. Así. Perfecto. Aquí tendríamos hecha a lo que sería paudañada. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Vamos a probarlo ahora mismo. Esta soy yo. Modo normal. Al final del video vamos a hacer una canción especial. Ahora si ponemos el gorro. ¿Cómo se mira? Oh no. No me gusta esta parte estétrica. Fuera de aquí amigo. No me gusta tu canto. Rento. Vamos a ponernos a Pau Insana. ¿Dónde está? ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Cómo mueve su cara! ¿Y si ponemos a otro para que haga compañía? ¡Miren! ¿Qué más ponemos? ¿El sol? ¡Oh my god! ¿Qué acabo de hacer amigos? ¡La Pau Insana! ¡Bien! Y demos el sol un momento. ¿Qué sonido hace este? ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Suena bien! Pero me quedo con esta combinación. ¿Qué hace este conejo? Bueno, es como un gato. ¿Cómo suena el gato? ¡Wow! Vamos a poner... ¿Y este? ¡Ay! ¡Este está horrendo! ¡Oh! ¡Pero la música me gusta! Es más, dejemos el sol... ...y el gato también. ¡Y tendríamos la banda realizada! ¡Esta es la banda de Pau S! ¡Pau Insana S! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bellezas tropicales de verano! ¡Hola! ¡Bellezas tropicales de verano! ¡Hola! ¡Bellezas tropicales de verano! ¡Bellezas tropicales de verano! ¡Bellezas tropicales de verano! Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego! ¡Güel! ¡Bellezas tropicales de verano!